El paper, vamos a estar buscando... ¡Hey! Siempre pago con esto. Se pago y ya me han preguntado si o no se pago aquí. El problema es que no había cámara. ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, sí, le pago! ¿Qué quieren aportar? Hay que aportar una vez. Ahora y ahora. Entonces ya. Es más ilácido. Pero bueno, ahorita en el siguiente bloque ya vamos a acordar. A ver, no, no. Los dos, los dos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.